Estoy acá para hacer el tributo a Charlie, mañana sábado 17, por primera vez en este lugar que está bárbaro, estilo, se lo ve muy lindo. Y bueno, esta noche vamos a disfrutar del show de Mara, que es como una hermana para mí, porque la conozco de años, no tantos, porque si no se enoja. Y después, bueno, el sábado me toca a mí, así que vamos a recorrer distintas etapas de Charlie, algunos de su genesis, algunos de Seru Girán, algunos solistas, mayormente temas solistas, e incluso algunos del disco nuevo también. Sos idéntico a Charlie, te estoy mirando acá, la verdad que me impresiona. Y yo soy el imitador, ¿viste? Yo soy el doble imitador, el canto, yo qué sé, cero amor, es todo eso. ¿Hace cuánto que venís con esta presencia de Charlie? Y hace 30 años que empecé en los Cantobares, ya lo imitaba para mis amigos y, bueno, se fue dando, que ahí al primer dueño que me vio le gustó. Y, bueno, después al año siguiente, eso fue Villa Gesell, el año siguiente me querían como conductor del Cantobar. Y después tuve mi propio Cantobar con otro amigo, el Fantasy Caroque, lo llevábamos a distintos lados en Buenos Aires los fines de semana. Y los veranos nos veníamos a la costa, a algún lugar. Después se empezaron a poner de moda los tributos y ahí este que como que encajaba también. Entonces, ya había mucha gente haciendo Cantobar y de Charlie tributo no. Y, bueno, me dediqué más después a eso y aflojé un poco con el karaoke. Y gracias a él y poder cantar las canciones de él y por todo el país, por todas las provincias. Y, bueno, ahora acá. ¿Cómo surgió la idea de llegar acá a San Clemente, por ejemplo? En esta ocasión se fue dando, me llamaron los chicos de acá y de estilo y, bueno, fue bárbaro. Yo podía venir y todo, así que se pudo dar justito. Así que hace poco que están, sé que hace poco que están y todo. Bueno, está muy lindo, recién entro por primera vez. Llegué hoy a la mañana y, bueno, esperemos que ande bárbaro porque el lugar se lo merece. Tiene una pinta bárbara y esto tiene que andar. Ahí te estaban esperando con una cervecita artesanal, te digo. Y, bueno, hoy vamos a estar tranquilos, pero algo vamos a tomar seguramente. Mañana después me toca cantar, ya es distinto. Tomo Fernet, por más que sea San Patricio. Yo soy al revés. Mañana, sábado 17, 22 horas aproximadamente, tributo a Charlie García, aquí en Estilo, en Restobar. Bueno, y esta noche, viernes, el show de Mara, que es una fenómena, una cantante brillante, que también es profesora y seguramente vendrán algunos de sus alumnos hoy también a demostrar lo que aprendieron con ella. Y, bueno, arrancan con show ahora todos los fines de semana y me alegra mucho que abran lugares. Así que cuando muchas veces se cierran, en este caso que se pueda abrir, me da gusto. Así que un placer que me hayan traído. Pregunta importante. ¿Entrada gratuita? ¿Entrada gratuita? ¿Cómo es? Sí, ¿no? Sí, sí. Porque yo llegué hace poquito. Sí, entrada gratuita para toda la gente. ¿Se puede lanzar? Sí, sí, sí. Hay muchas cervezas artesanales, como decías vos. Y próximamente la cafetería.